Bueno, vamos a tratar de hablar en serio de este tema con Giovanna Peña Flor, que es analista política y que ya está con nosotros en línea justamente para hablar sobre lo que podría pasar en el Congreso. Giovanna, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Exitosa. Muy buenos días, Giovanna. Manuel, ¿cómo está? Feliz día del periodista. Gracias, gracias, Giovanna. Y nosotros quisiéramos saber, para ti también está clarísimo que se van por la censura a Ibermaraví. Bueno, sí, hay ya un documento circulando, ¿no es cierto? La moción, yo creo que definitivamente, después de lo que hemos visto el día de ayer, el Congreso va a ir a censurar al ministro. Creo que en realidad el proceso mismo, lo único que ha hecho, como ustedes de alguna manera lo estaban señalando al inicio de esta conversación, dejado mal la imagen de la política en general, de las autoridades. Creo que nadie ha terminado ganando en este proceso, ni va a terminar haciéndolo más allá de que el Congreso logre censurar al ministro. ¿Te pareció esto una reedición o una crónica de una muerte anunciada? ¿Te pareció, Giovanna, que dijera lo que dijera Maraví en su defensa? ¿Esto de toda manera se daba? ¿O crees, digamos, sanamente, qué es verdad esto que se pone en el pliego, que se pone, perdón, en la moción de censura? Que el señor Maraví respondió el pliego interpelatorio ante el Pleno. Sin embargo, sus respuestas no han satisfecho a la representación nacional. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que el ministro debió haber respondido a las acusaciones y a los cuestionamientos por la importancia que estos tenían desde mucho tiempo antes y no lo hizo en los foros públicos como corresponde a un funcionario público, además del nivel que él ostenta. Creo que ese es el principal problema inicial. Creo que el tema de los documentos que han circulado, incluso el día de ayer, por ejemplo, un acta donde se le vincula con el tema del sindicato de Conare, de Movadez, cuando él señaló tan enfáticamente que no había ningún documento ni ninguna relación, pone en entredicho lo que él dice, porque en realidad, con respecto a los otros temas, son investigaciones que efectivamente no llegaron a una sentencia, pero que tampoco han sido aclaradas en su momento. Frente a eso, tienes a un congreso que no logra tratar con la seriedad de vida el problema, y de esa manera permite que probablemente, seguramente para un sector de la opinión pública, el ministro pueda victimizarse o que quede la sensación de que definitivamente dijera lo que dijera iba a ocurrir el proceso. Entonces, es una muestra de que en ambos poderes no se está haciendo el trabajo de la manera adecuada, no se está planteando los temas de manera adecuada. Y se puede analizar, Giovanna, ¿tú puedes llegar a alguna conclusión de lo que puede hacer el Ejecutivo con respecto a esta decisión de censurar a Iber Maraví? Es decir, ¿podemos llegar a una conclusión si va a haber una cuestión de confianza o no va a haber una cuestión de confianza? Porque tenemos a un presidente de la República que no dice directamente lo que él piensa o lo que él siente o la decisión que podría él tomar con su gabinete, sino que da un mensaje indirecto por un lado y otro indirecto por otro. ¿A ti te queda clara la posición del presidente Castillo? No, lamentablemente no queda clara la posición del presidente Castillo y eso es uno de los problemas también centrales de todo este tiempo. Si bien es cierto que aún no hemos llegado a los 100 primeros días donde generalmente se hace una evaluación de lo que ha logrado o no ha logrado un gobierno que empieza, en estas semanas que han transcurrido, meses que han transcurrido, lo que ha predominado es la sensación de un presidente que no expone lo que piensa, que no expone sus posiciones como tratando de resguardarse. Y en ese sentido el premier Bellido es el que primero dice una cosa, como que el ministro renuncie, que eso también es parte del tema. O sea, si en algún momento el premier señaló que lo más conveniente era que renuncie el actual ministro de Trabajo, porque es que el tiempo después va a ser cuestión de confianza. Entonces realmente no tiene sentido. Eso comentábamos ayer justo, Giovanna, que justo el ministro que iba a poner la cara, a poner el pecho por, era el que le había pedido la renuncia al ministro de Trabajo. Ahora, estas incoherencias, bueno, o estas disonancias, o estas faltas, o este falta, de acuerdo evidente que tienen, ¿qué nos está diciendo? Y en eso, ¿qué papel juega la señora Dina Boluarte que ya dos veces, con la tranquilidad que aparentemente le da su personalidad, una mujer muy tranquila aparentemente, le está corrigiendo y enmendando la plana a su premier? ¿De acuerdo? En el caso Camisea. También, sí. Ha dicho eso, no hemos conversado y la verdad es que pregúntenle a él. Y no sé a quién le responda. Y dos, ayer con el tema de la confianza, no hemos conversado en gabinete, no sé de dónde ha sacado, pregúntenle a él. O sea, ¿qué nos está diciendo estos desacuerdos, esta especie de Torre de Babel, instalado en Palacio de Gobierno, Giovanna? Bueno, yo creo que lo que evidencia es falta de dirección, porque eso, y no solamente son las declaraciones de este tipo, sino lo que se ha conocido de las actas, de las reuniones de gabinete, que en general no hay una dirección clara, ni de parte del presidente, ni de parte del premier, que se supone que deberían estar alineados. En el caso del premier, también aparecen con posiciones que ni siquiera son discutidas o transmitidas a su gabinete, lo cual implica que tampoco está siendo el director, ¿no es cierto?, de equipo que debiera y que está directamente relacionado con el puesto que ocupa. Entonces, allí hay un problema de, no solo de falta de coordinación, sino de falta de identidad de este grupo que teóricamente ha sido formado, pues, recurriendo a gente cercana al presidente, cercana al partido de gobierno, que sin embargo, a pesar de esta cercanía, no tiene elementos comunes de identificación fuertes. Y creo que eso se traduce en un gobierno sin dirección, acéfalo, que es una cosa que tiene que solucionarse de manera más rápida posible. Claro, o velando por sus propios intereses, porque recordamos, ayer, y tú lo has hecho recordar hoy día, fue Guido Bellido el que le pidió que renuncie o le aconsejó que renuncie a Iber Maraví. Sin embargo, hoy Guido Bellido sabe que el Congreso también va a perseguir su censura, ¿no es cierto? Entonces, ¿podría ser que Guido Bellido en este momento esté pensando en la cuestión de confianza, también pensando en que él podría ser el próximo? Pero si él hace en cuestión de confianza de todo el gabinete por el ministro y se la niegan, tendría que salir también él. Sí, pero él piensa que no se la van a negar. Es una amenaza, digamos, ¿no? Clarísima. Pero yo creo que es un bluff, otra vez, porque estamos en un momento político de enunciados dramáticos, ¿no? Pero realmente, si el, digamos, el gabinete no recibiera la confianza del Congreso, el Congreso no cerraría en ese momento, en esa oportunidad. Claro que sí se pondría en una situación difícil, pero también estaría el gobierno que tendría que armar un nuevo gabinete, ¿no es cierto? Que tendría que volver a tener otros ministros, además de ya las discusiones que se han realizado legalmente por el tema de si es posible o no el tema de la cuestión de confianza, ¿no es cierto? Entonces entraríamos a una situación muy rápidamente de desgaste que, en mi opinión, incinera a ambos, al legislativo y al legislativo. ¿Nos puede llevar a julio, agosto, septiembre del 19? Sí, yo creo que podría llevarnos a esos momentos con grandes diferencias, ¿no? En el sentido de que en ese momento ya había habido un proceso de desgaste, la opinión pública estaba menos polarizada, o sea, estaba mucho más en contra del Congreso en ese momento. En este caso, yo creo que estamos en un país que quedó dividido del tema de las elecciones, estamos ante situaciones donde lo que queda claro es que hay miembros de un gabinete que no están dando la talla o que no están logrando comunicar adecuadamente con la población. Tienes una oposición que sigue adoleciendo de liderazgos que sean capaces de generar expectativa en la gente, porque más allá de que expresen el mal humor de ciertos sectores o las preocupaciones de ciertos sectores, no logran tener una posición propositiva, ¿no? O sea, censurar a ministros probablemente cuestionados como el señor Maraví es una cosa que puede tener aprobación en sectores importantes. El señor Guido Bellido hoy día tiene una aprobación baja, pero eso no va a construir la legitimidad de un Congreso que tiene que comenzar a hacer cosas más importantes, como por ejemplo, los cambios que está pidiendo la gente, evidentemente alrededor del 50% del país cambios muy profundos y probablemente en el otro 50% cambios más ligeros, pero también hay modificaciones después de todo lo que hemos vivido. Bien, bien. Muchísimas gracias, Giovanna, por estar con nosotros y hacer este análisis para nuestros oyentes. Ha sido Giovanna Peñaflor, analista política, 6 de la mañana con 48 minutos.